¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Excelente. Desde Francia. Vale, perfecto. Pues bienvenido. Y bueno, ya te voy a compartir tu pantalla para que nos muestres tu presentación. Excelente. Les adelanto pues que Pierre es director general de Wendley. Él normalmente está en México, pero bueno, ahora está de viaje, entonces nos acompaña desde Francia. Excelente. Mil gracias. Ahora sí pueden ver mi pantalla. Creo que ahí te debe aparecer. Muy bien. Sí, ahí la vemos. Bienvenido. Ok. Pues buenos días o buenas tardes a todos ustedes. Soy Pierre de Wendley. Y lo que quiero hacer hoy es compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que se llama lead scoring. Y los lead scoring al servicio de la generación y la optimización de leads. Entonces, la idea aquí es cómo podemos optimizar nuestras inversiones en leads y tener como más clientes de mayor calidad a precios más bajos, obviamente. ¿Quién se acuerda de la película con Tom Cruise, Sentencia Previa, Minority Report en inglés? No sé si se acuerdan de la película. No sé si se acuerdan de la película. Estamos en el año 2054. El crimen ha sido erradicado en Estados Unidos y el futuro se puede predecir y los culpables son condenados antes de que cometan su delito. Estamos en el futuro, pero al final van a ver que hoy en día hay muchas cosas que ya se pueden hacer en el negocio aprovechando este tipo de tecnologías. Regresamos a 2016. Estamos en julio. Es temporada de lluvias. Sí, pero es temporada de lluvias de información. Se habla mucho de Big Data. Todos los negocios tienen un montón de información que pueden aprovechar, pero no lo están haciendo. Dicen que Big Data es un poquito como el sexo adolescente. Todos hablan de él. Nadie sabe realmente cómo hacerlo. Y todos piensan que los demás lo hacen. Pues, igual con Big Data. Todos sabemos que podemos aprovechar más los datos que tenemos para tomar mejores decisiones de negocio, pero por falta de tiempo, de recursos, no podemos obtener los beneficios de esos datos. Y tengo una pregunta para ustedes. Y si fuera posible, de predecir quién te va a comprar o no antes de invertir tiempo y dinero. Sería el santo grial, ¿verdad? Pues, hoy todos buscamos tener miles de leads. Muchas empresas que visitamos están contentas porque tienen cada día más leads en sus campañas. Pero el problema es que tratamos todos de la misma forma, ¿no? Todos los leads, desconocemos su calidad. No conocemos el interés de cada usuario. Estamos tratando todos de la misma forma. Cuando al final los clientes sí son distintos, ¿no? Y eso genera una desperdición en tiempo y dinero bastante importante. Estaba comentando a mi equipo la semana pasada, un banco me ha llamado 10 veces las 3 últimas semanas para tratar de venderme una nueva tarjeta de crédito. Ya tengo 3, no voy a comprar más. Estaba tratando de calcular el costo para ellos, ¿no? De marcarme, de convencerme, de comprar nuevas tarjetas o la desperdición en tiempo total. Entonces, la idea aquí es qué podemos hacer para tener una mayor negación en nuestro tiempo y dinero. Pues, de eso habla el lead scoring, ¿no? En otras palabras, lead scoring es la clasificación de un lead según su posibilidad de éxito y de forma predictiva. Ya hay muchas herramientas afuera del mercado que ayudan a dar scoring a los leads, pero después de las campañas. Lo bueno de la tecnología de hoy es que es posible de hacer eso de forma predictiva. Entonces, antes de empezar una compañía de marketing, puede decir si hay una probabilidad grande o pequeña de cobertura. Me gusta enseñarle una cuota de John Wanamaker, un hombre de negocio gringo, que dice que sé que la mitad de mi publicidad es un desperdicio, pero no sé cuál mitad, ¿no? Y el lead scoring ayuda justamente a entender dónde invertir mejor. Esta gráfica, creo, ayuda bastante bien a entender cómo funciona el principio del lead scoring. Eso, lo que vemos en la pantalla aquí, es una compañía clásica de marketing, donde tenemos un público meta, hacemos una inversión, compañía de leads, que nos da leads. Después vamos a hacer nuevas actividades y básicamente vamos a generar clientes o no vamos a hacer ventas a veces. El propósito del lead scoring es, con un modelo predictivo, desde el inicio, agrupar a la gente, los leads, en varios grupos de baja probabilidad de compra, mediana o alta probabilidad de compra. Y entonces, como consecuencia, decidir dónde nosotros queremos realmente invertir nuestros recursos. Podemos enfocarnos, obviamente, más a la gente que tiene una mayor probabilidad de compra, pero también cambiar la oferta de valor para la gente que tiene una probabilidad de compra más baja. Entonces, es la gran ventaja de esta tecnología para poder tener una mayor eficiencia en la generación de leads. Muchas empresas en el mundo ya usan esas tecnologías y tenemos muchos números buenísimos en términos de upsell o de ventas adicionales. Dicen que hay un lead promedio de 77% en el return on investment con lead scoring en las empresas que lo han implementado, por ejemplo. Dicen también que la tasa de leads calificados está creciendo hasta el 92%, entonces es algo también que demuestra el poder de esas tecnologías. Y les voy a enseñar un ejemplo numérico, que es en el mundo de la venta de servicios cargos como universidades o seguros, cuando se implementa el lead scoring. Pues, obviamente, mirando los leads calificados, a lo mejor se pueden bajar un poquito. Aquí en el ejemplo estamos pasando de 1,000 leads en la compañía anterior a 600 en la nueva campaña. Pero la diferencia es el impacto en la tasa de conversión e ingreso por venta, que está creciendo mucho. Pasando de 25% de tasa de conversión a 40%, el ingreso por venta ha crecido muchísimo, también de 50,000 a 62,000 pesos en este caso. Y al final los ingresos están creciendo mucho. Entonces, eso es el impacto concreto de implementar compañías de lead scoring. ¿Cómo funciona el lead scoring? Pues, son modelos matemáticos. Son modelos matemáticos que se desarrollan para cada cliente. No es un modelo que se aplica para todos, como hay algunos servicios en el mercado hoy en día. Pero eso es distinto. Se habla de encontrar específicamente para cada negocio cuál es el modelo estatístico que va a planear mejor, ayudar mejor a entender cómo van a funcionar las ventas en el futuro. Hay cuatro cosas muy importantes que se miden al momento de desarrollar el modelo. Pues, primero, la correlación entre lo que el modelo está midiendo y la realidad. Entonces, la idea es tener, obviamente, una tasa la más cercana, que el modelo sea lo más cercano a la realidad. Normalmente llegamos al 95% de éxito con los modelos que se desarrollan. Después, vamos a medir el lift. El lift es, básicamente, la tasa de crecimiento, de conversión. Entonces, si el modelo que implementamos no da un incremento suficiente, pues, el modelo no sirve a nada. La idea es encontrar un modelo que sí nos ayude a encontrar grupos donde sí hay una tasa de conversión más alta. La temporalidad es también un criterio muy importante porque algunos negocios tienen cambios de tasa de conversión muy importantes en el año. Entonces, es algo que se tiene que tomar en cuenta. Y, por fin, el canal de adquisición del cliente, también, que se tiene que checar de forma con mucha atención para asegurarse que el modelo que se desarrolle sea justo. Entonces, básicamente, los expertos van a tomar todos esos datos, checar esos cuatro aspectos para desarrollar un modelo. Y una vez que el modelo está comprobado, pues, se inicia la compañía del scoring. Hay tres criterios de éxito para que funcione algo así. Pues, obviamente, sí se tiene que tener un muy buen conocimiento de matemáticas y estatísticas. Se tiene también que tener una muy buena habilidad en el Javaha, una gran cantidad de datos. Pero, también, conocer muy bien el dominio. Obviamente, trabajar con gente que ya conoce, por ejemplo, el mundo de los seguros o el mundo de las universidades, por ejemplo, son nada más ejemplos, es sumamente importante para asegurarse que entendamos bien los datos que vamos a sacar del modelo. ¿A qué sirven, al final, los modelos de lead scoring? Pues, ayudan a cuatro cosas. Ayudan, primero, a incrementar el número de clientes y priorizar las acciones comerciales sobre los mejores leads solamente. También, adecuar los mensajes, que sean descuentos, promociones, todo dependiendo de los grupos de rating que vimos. Y, obviamente, cualificar y segmentar la base de datos. La segunda acción que se puede tomar con la información que da, que tenemos con el modelo de lead scoring, es mejorar la estrategia de marketing. Ser capaz de identificar perfiles de éxito. Compartir información con los proveedores para asegurar mejora. Aquí, por ejemplo, se puede hablar con los proveedores de leads diciendo, mira, ustedes me están mandando leads que tienen una probabilidad de compra muy baja. Entonces, no voy a pagar el mismo precio para los leads que tienen una tasa de compra de conversión más alta. Entonces, es una muy buena forma de negociar con ellos y bajar el costo de adquisición. Y, también, una forma de analizar los canales y las compañías para mejorarlas. Consecuencia, también reducir los costos de marketing para los proveedores en función del rating de leads. Y no llamar a los usuarios que no son montables. Y, por fin, obviamente, maximizar el beneficio también. Pues, era, en pocas palabras, explicar una tendencia nueva y muy útil para los negocios de lead scoring, cómo optimizar los leads a través de forma predictiva. No sé si ustedes tienen preguntas. Pierre, muchas gracias. Vamos a mirar qué preguntas tenemos por acá. Parece que no tenemos preguntas en este momento. Pues, Pierre, te agradecemos muchísimo tu participación y tu intervención. Sin embargo, pues, si tienen alguna otra pregunta, aquí ya tienen el contacto de Pierre y también las pueden escribir por aquí. Nosotros se las responderemos. Aprovecho nuevamente... Ok, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Aprovecho nuevamente para invitarlos a usar el hashtag LeadStay en sus publicaciones de Facebook, de Twitter, de sus redes sociales, en caso de que quieran compartir cualquier insight que hayan visto en estas intervenciones. Bueno, vamos a mirar qué necesito.